Quédese con nosotros y ya regresamos. Forex Chile, conéctate con los especialistas en inversiones online. Y únete a la comunidad Movistar. Presentaron, primera edición en CNN Chile. Cuando yo publico una nota, la publico porque soy periodista y eso es mi trabajo. Y yo creo que... La verdad es que viene de la... Yo no tengo una idea de cómo es un horror, no es todo. Nosotros vamos a hacer un paquete un poco moral. No se puede hablar en una semana o en dos semanas. Y no habría que hacer algo en el que no se ve. A las 12 de la noche, CNN Chile en alerta. Cuando Chile duerme, estamos atentos porque las noticias no se detienen. CNN Chile en alerta con Cristian Pina. Somos CNN Chile. ¡Suscríbete al canal!